Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Somos Laura y Javier, viviendo en Arabia Saudita. Hoy queremos que nos acompañen a hacer las compras. Vamos a ir al supermercado y les vamos a mostrar un montón de productos característicos de esta región y les vamos a mostrar también cuál es el costo de la canasta alimentaria acá en Arabia Saudita por si alguno está planeando venir como turista o tiene alguna propuesta de trabajo o está pensando venir a vivir aquí. Así que como siempre decimos, presentación y arrancamos. En Arabia Saudita existen muchas cadenas de supermercados. Para hacer nuestras compras el día de hoy decidimos ir al supermercado Lulu. Si bien los precios pueden variar de un supermercado a otro, decidimos venir aquí porque este es el supermercado al cual solemos venir con mayor frecuencia. Un producto muy consumido aquí es el salmón, que verdaderamente no es caro. Para lo que suele estar el salmón en otros lugares, este filet de salmón está a unos 18 reales, dependiendo del peso por supuesto, pero es de muy muy buena calidad y bastante accesible. Esto es para que vean el tamaño de los pollitos. Este por ejemplo pesa 700 gramos y todos en línea general son todos pollos que están alrededor de un kilo. Estos por ahí son los más grandecitos que pesa un kilo. Sí, 900 gramos. Esto es lo que dura una comida. Sí, sí, sí. Es una comida para dos. Y cuesta 20 reales. 20 reales está bastante accesible, bastante bien el precio. Codorniz, seis codorniz chiquitos. Yo creía que eran pajaritos. O como vemos allá, los gorriones. ¿Comemos gorriones? Bueno, seguimos con los pollos. Vienen en bandejas, por ejemplo, patitas, alas, pechugas. Estos serían, ¿qué serían? Menudos. Menudos de pollo. Pero hay algo muy que me llamó la atención. Y el que sepa de esta receta, que me la pase. A ver, ¿qué se puede hacer con los pies de pollo? O sea, serían las pezuñas. Dice, food. Fit. Fit chicken. Fresh. Por favor, déjenos en los comentarios si alguien conoce una receta que se puede hacer alguna comida con esto. Esto realmente me salvó cuando yo me vine primero acá a Arabia Saudita a vivir. Son pollos que ya vienen con todos los condimentos y una salsa. Se pone directamente dentro del horno o en una cacerola y ya quedan absolutamente adobados y condimentados. Algunos son muy, muy picantes. Hasta que aprendí cuáles eran los mejorcitos, comí unos pollos súper picantes que me quedó la lengua ardiendo. Pero son muy ricos y muy prácticos. Bueno, acá encontramos una variedad de fiambres impresionante. Mucha variedad. Como saben, acá en Arabia está prohibido el cerdo. Y todo, en general, la mayoría es a base de pollo, de pavo y de vaca. También está hecho a base de vaca. Mortadela de pollo, jamón de pavo. Y no, no, queridos amigos, no se entusiasmen. No son bebidas alcohólicas, parecen, pero son jugos de uva blanca y jugos de uva roja, pero completamente sin alcohol. Con respecto a la carne de vaca tenemos que decir algo. Que acá la carne de vaca buena se consigue, pero es muy cara. Esta, por ejemplo, es carne que viene de Nueva Zelanda. Y el kilo sale casi 50 riales. La carne local es muy dura, muy dura y no tiene mucho gusto. Por ejemplo, esta es de Brasil. Esta es de Brasil y el kilo cuesta 82 riales, todavía más caro. Verdaderamente nosotros que en América del Sur consumimos muy buena carne. Por ejemplo, estos de búfalo de la India, 39 riales. Para nosotros esta carne resulta muy dura y el gusto es, no te digo desabrido, pero no tiene el mismo gusto que la carne argentina y sudamericana. Lo que sí se consume mucho acá y es bastante rico es la carne de cordero. Por ejemplo, acá estamos viendo cordero de la India, cordero de Pakistán y cordero etíope. Más o menos está en 55 riales, 65 riales el kilo. El arroz, fundamental, fundamental en la cocina árabe, vienen en estos prácticos, no tan prácticos, envases de 5 kilos, de 3 kilos. Y en estas bolsas, esas bolsas así, tipo de arpillera, envases por 10 kilos. Lo que pasa es que aquí se usa muchísimo, muchísimo. El arroz indio, bastante. Las especias las podés encontrar en sobrecitos individuales. Algo muy clásico de acá es el cardamomo que viene en este sobrecito medium o más grande. Es para aromatizar el café o algunas que otras comidas, como por ejemplo el arroz. Bueno amigos, las cosas están cambiando muy rápidamente aquí en el reino. Cuando llegamos acá a Arabia Saudita ni siquiera existía esta posibilidad. Hoy tenemos Heineken, Batweiser, en lata y en botella. Tenemos la estrella de Barcelona, en lata y en botella también. Pero por supuesto, sin alcohol. Déjennos en los comentarios qué les parecen los precios de los productos de aquí. Pero las aceitunas, las olivas, son muy propias de esta región. En esta región se da mucho el olivo. Entonces el aceite de oliva, que suele ser muy caro en América del Sur, en nuestros países. Acá es un producto relativamente barato. Y van a encontrar envases como este, de medio litro, que cuesta 15 reales. Pero podemos encontrar estas latas de 5 litros o estas otras de aceite de oliva extra virgen, que sale 169 reales. Cosas que nos llamó la atención al venir a vivir acá, es el tamaño, el tamaño de los envases. Por ejemplo, esto tiene casi 3 litros de aceite y cuesta 37 reales. Pero tenemos estos otros, que no lo voy a levantar, o estas latas, que tienen 10 litros. Y esto cuesta 140 reales. Bueno, y acá encontramos una cosa increíble. Todo una sección, ni siquiera una góndola, sino dos góndolas. Todo dedicado a la pasta, pero a la pasta italiana. Acá tenemos la marca Perfecto, que es bien típica de Italia. Y por supuesto, en cualquier góndola italiana no puede faltar el ragú. A pesar de que no hay vacas, o no hay muchas vacas en Arabia Saudita, la variedad de productos lácteos es realmente muy, muy grande. Y la leche fresca, vienen envases individuales, de 250 mililitros, cuesta 4 reales. El litro de leche fresca cuesta 6, pero también vienen bidones de 2 litros y de 3 litros. Queso Filadelfia está a 23,75 reales. Y el clásico original Filadelfia para el cheesecake, mi favorito, medio kilo a 28,90 reales. Voy a llevar este para un par. Bueno, queridos amigos y amigas del canal, gracias por habernos acompañado a hacer las compras al supermercado. Y esperemos que les haya sido de utilidad todas las cosas que les hemos mostrado. Algunas cosas son las que se consiguen usualmente en cualquier lado. Algunas otras cosas son muy particulares de acá de Arabia Saudita y de toda esta región. Esperamos que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen un like si les gustó el video. Y que por favor nos dejen todos los comentarios que se les ocurran. Nos encanta leer los comentarios de ustedes. Nos quedaron un montón de cosas para mostrarles porque la verdad que es infinita la variedad de productos y de secciones para ir visitando en el super. Así que bueno, ya se lo vamos a ir mostrando en otro video. Bueno, y nos despedimos como siempre con esta palabra en ábrave que significa gracias, que se dice... ¡Sukran! Mirando la cámara... ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!